Como ahorita lado derecho, y mi lado izquierdo, y mi lado derecho, y mi lado izquierdo, y mi lado derecho ¿Saben qué? Y ahora vamos para que se dé potencia y para que vean que nosotros lo traemos primero, hasta hoy Y como ahorita mi lado izquierdo Ahora se puede que nos cueste una vez más, ¿saben? Que nos vuelven desde mi lado derecho Pues se escucha el lado derecho